¿Qué es la Universidad Nacional de Lanús? Haber sido convocado por la Universidad Nacional de Lanús, que es una universidad históricamente caracterizada como señera en el tratamiento de la temática de Malvinas, ha sido realmente un honor para mí, y además por haberme encontrado aquí con viejos amigos, como Pancho Pestaña, con mis hermanos de la vida, la guerra y la turba, como Mario Volpe, César Trejo y Miguel Ángel Trinidad, y una gran amiga que es Sofía Basallo, a quienes felicito, y sobre todo a la rectora Ana Jaramillo, por este enorme trabajo que significa Voces de Malvinas a 40 años de la guerra. Sin duda que para los argentinos Malvinas debe ser causa de unión nacional, y para que sea causa de unión nacional tenemos que conocer qué pasó en Malvinas, por qué pasó lo que pasó, cómo pasó, para qué pasó, y los que fuimos, qué hicimos. Para que la juventud, que es la que tiene el legado, debe llevar el legado de la antorcha que nosotros dejamos, entienda cómo encarar la lucha con la causa, con la cuestión y sobre la guerra, y honrar la gesta de Malvinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!